La historia de un amor Y un bolero mentiré al mar y cielo Quizás no sabes que aún te anhelo Apagaré la luz para pensarte Ahora que usted es la culpable Te esperaré toda una vida Aprendí contigo día a día Dime ven y todo lo dejo Dime adiós con el corazón Y contigo en la distancia El reloj ya no marcó Dime ven y todo lo dejo Dime adiós con el corazón Y contigo en la distancia El reloj ya no marcó Dos gardenias para tu vida Y la hiedra de mi pared Una linda amapola Tu piel canela Yo ya me sé Nosotros fuimos tan sinceros A mi manera Te amé hasta el fin Júrame Que ya no me quieres La media vuelta La media vuelta Yo ya la di Dime ven y todo lo dejo Dime adiós con el corazón Y contigo en la distancia El reloj ya no marcó Dime ven y todo lo dejo Dime adiós con el corazón Y contigo en la distancia El reloj ya no marcó Ni me ven y todo lo dejo Dime adiós con el corazón Y contigo en la distancia El reloj ya no marcó Ni me ven y todo lo dejo Dime adiós con el corazón Y contigo en la distancia El reloj ya no marcó Dime adiós con el corazón Dime adiós con el corazón Dime adiós con el corazón